hola qué tal estáis bienvenidos bienvenidos un día más aquí a este nuestro canal gente yo soy naida y estamos aquí en overwatch estamos vamos a hacer una guía estamos aquí con anna anna se ha prestado en el día de hoy para hacer pues este tenía muchas ganas la mujer vamos mirarla para que la veáis bien esta skin es la que yo tengo no es la suya original cuando empiezas el juego pero es que a mí me gusta muchísimo me gusta mucho esta y bueno anna tiene la peculiaridad de curar y es una bestia andante aunque tenga un parche en el ojo te cura como dios vamos creo que es si no es la que más cura poco le queda así con eso lo digo todo a ver a mi parecer o por lo menos cuando la sensación que a mí me da nuestra querida anna tiene un rifle que el rifle tiene gran alcance cuando no tienes bueno cuando tienes la mira y cuando no tienes la mira eso que quede claro con el botón izquierdo directamente a los aliados los sanas con sus como se llama con sus dardos y a los enemigos los deja bastante caos y si le pulsamos con el botón derecho haremos un zoom por ejemplo a a ver me voy a venir lo más lejos posible venga voy a venirme para aquí tenemos allá dos enemigos pues yo vengo aquí aquí y ya termina con el enemigo os habéis dado cuenta de una cosa o lo voy a dejar otra vez que lo miréis os habéis dado cuenta con ana no hace falta ni apuntar con que veas al personaje y le ves donde sea donde sea le das le quitas vida mogollón con eso os lo digo todo aquí así que si sois principiantes ana es vuestra aliada en apoyo con manteniendo el botón derecho si lo soltamos en el ratón pues se va pero mirar como tiene vale así apuntamos mejor veis apuntamos y como podéis comprobar podemos apuntar donde sea mirar esto eh veis uno venga te voy a dar en la piernecita y en el pecho veis terminamos con ella eso con los enemigos pero con los aliados mirar esto hacemos lo mismo eh donde tú le des donde tú le des donde tú le des al aliado le hace daño de hecho mirar nosotros le seguimos dando veis esa última sin mira para que veáis uy perdón que no estaba mirando bien veis esos son solamente con sus dardos o sea que te puedes colocar atrás de tu equipo y estar curándolos a todos también tiene con mayus es el predeterminado pues podemos disparar un dardo sedante gente que ese dardo los va a adormecer de hecho mirar venimos aquí y nosotros así aquí mismo veis así toma y le damos y terminamos y este lo curamos veis a lo que me refiero es un personaje que ana puedes darle bastante caña veis y curamos a los aliados otra cosa que tiene peculiaridad de bueno vamos mira si queréis dormirlo otra vez mira vamos a dormir a este lo que sí que cuando vayas a tirar el dardo sí que tiene que estar en pues ahí durmiendo eh sí que tiene mira no te vayas no te vayas y es que tiene 15 balas gente tiene 15 dardos otra de las cosas tiene la granada biónica que es con la e que vamos si le das a un aliado lo sanas aumenta la sanación y si le das a un enemigo pues hace todo lo contrario le daña si evitas que se sane mira yo estoy aquí vengo aquí y hago pues la tiro a mi aliado bueno si lo tiras en medio va veis como ahí lleva la curación más lenta más rápido perdón más rápido gente perdón disculpadme de hecho mira veis para largas distancias con que yo le vea la cabecita un poquito al aliado al enemigo ya ya sale aliado y enemigo eh pero si nosotros la tiramos voy a tirar al centro veis mira como le da a dormir veis los dejas bastante tocados gente mira dame dame veis veis tiene otra peculiaridad que su pasiva que se cura le están dando los enemigos vale me dan mis enemigos y yo me curo sola no necesitamos y le damos a dormir y tú a dormir puedes hacer unos combos con con ella mira y curamos vale y hacemos bastante mirar esto vamos a hacer también otra cosa voy a tirarle porque quiero rompérselo vale mirar si nosotros ahora con cuando tenemos nuestra q es mirar esto es simplemente se lo tiramos al aliado y es más fuerte mirarlo veis es más fuerte gente lo que pasa es que ahora mismo no se nota porque es lo más pequeño pero sí que se nota en hace que los aliados les hace muchísimo daño así ahora le doy al mío protejo a ti te duermo veis ve los combos que podemos hacerle podemos hacer unos combos chulísimos el nano estimulante que era la definitiva aumenta el daño de un aliado al tiempo que le reduces el daño que éste recibe si claro si a ellos le hacen daño lo hace menos es igual que como con el dado dardo es lo mismo pero podemos hacer muchísimas cosas gente los podemos mandar a dormir y podemos hacer muchísimas cosas podemos proteger a nuestros aliados muchísimo gente mirar esto esto otro venga vale vale le he tirado mal por dios en serio vale no tenérmelo en cuenta porque estoy un poco ahí mirando vale veis le damos y le baja más rápido la vida tú a dormir a dormir un ratito se ha dicho y a ti te lo tiro y hacemos que vayan más rápido y aquí pues seguimos curando seguimos curando mirar esto veis va menos rápido cuando le dan veis míralo veis 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 como le hace menos y bueno y si ya le tiramos el nano y al enemigo lo logramos noquear pues hay muchísimo más así que gente tenéis unas posibilidades infinitas de salvar a vuestro equipo que no lo sabéis y bueno le pegamos un puñetazo y también a tracer ostras la llamó débil a ver hola y bueno y claro por supuesto te lo puedes tirar mirar mirar como podemos dar a dormir a dormir se ha dicho así que gente esta es nuestra querida nuestra querida ana creo que es un buen personaje a ver me voy a poner aquí y vamos a terminar el vídeo aquí con tracer detrás pero bueno ya sabéis que se va y no podemos hacer nada pero bueno gente a mí me gusta mucho para ser principiante si eres principiante de overwatch este personaje está muy bien está rotísima gente ya cuando yo la toqué la primera vez está rotísima solamente os digo eso gente así que gente me despido de todos vosotros espero que os haya servido la guía a mí me gustan mucho sus funciones se pueden hacer unos combos y ayudar a tus a tus aliados muchísimo así que bueno dicho esto gente decirme de algunos si queréis en los comentarios si alguno no lo he hecho todavía y queréis que lo veamos por ejemplo por ejemplo de diva que todavía no lo hemos visto pues lo miramos vale también haré la guía de ella más pronto pero quien sea eh puede ser eco, puede ser otro, puede ser mercy, puede ser quien sea ¿vale? me da exactamente igual así que gente hoy ha sido la de Ana dejármelo en los comentarios si queréis alguno más pronto que tarde la guía así que gente me despido de todos vosotros muchísimas gracias por suscribiros, por darle por comentarios por todo el apoyo que me dais de verdad muchísimas, muchísimas gracias y ahora sí que sí me despido chao, chao 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 chao